¡Suscríbete al canal! Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los pies, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los pies, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar Ver el sol Ver el sol Ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se pueda, querer que se pueda Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los pies, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los pies, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Diabetes La cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Sína Tipo Terminar